Se encuentra en un portal muy pobre El niño de María y José El niño que me le naciera Buscando nuestra redención Todos Ven, ven, ven y sube, ven, 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 que te quiero yo Ven, ven, ven y sube, ven, ven, mi amor Ven, ven, ven y sube, ven, 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 que te quiero yo Ven, ven, ven y sube, ven, ven, mi amor Hermanas y hermanos, buenas noches Bienvenidos a la Eucaristía Me alegra saludarlos Todos ustedes que están aquí presentes en el templo También un gran saludo a todos los hermanos y hermanas Que están allá en las casas, en las familias A través del canal 8 de Guanivisión En un momentico de silencio En este segundo día de la novena A la Inmaculada Concepción Los invito a colocar en la presencia del Señor Su intención personal Tienen la bondad de sentarse Nos unimos en oración Para colocar en la presencia del Señor Las intenciones por las que vamos a orar en esta noche Damos gracias al Señor Por la vida de quienes están cumpliendo años John Freddy Guerrero Oliva Santos Galvis Dulcelina Jaime de Osma María Estefani Cardoso Sánchez Ángel Hernández Calderón Eloy Romero 90 años Elber Quintero Duarte Johanna Paola Hernández Quirós En Buenos Aires, Argentina Paola Lozada Estrella Andrés David Pinto Gil Jesús Arley Sepúlveda Fonseca Y Don José Agustín Gómez Urrueta Que Dios los bendiga en sus cumpleaños Abundancia de bendiciones y salud Damos gracias al Señor Por el hogar de Graciano Carreño y Olinda Gómez En sus 46 años de esposos Felicitaciones Dios los bendiga Los mantenga siempre muy unidos Elevamos al Señor la acción de gracias Por los favores recibidos En Mildred Arenga Torres También la familia Rangel Flores La familia Sarmiento Rondón A San José por las intenciones de Oliva Mantilla Y su familia A la Santísima Trinidad Por las intenciones de Danilo Mendoza Al Beato José Gregorio Hernández Por las intenciones de Cristina Hernández A Santa Marta y los Arcángeles Por las intenciones de la familia Ríos Arisa Alba A la Santísima Virgen y el Señor de la Misericordia Por la vida Carlos Matías Rueda Sepúlveda A 18 Mesecitos A San Judas Tadeo Por las intenciones de Mariluz Rincón A la Santísima Virgen María Por las intenciones de Paula Mirena Correa A la Virgen María Por las intenciones de Yuli Marcela Correa Al Señor de los Milagros Por las intenciones de Elsa Luengas Al Espíritu Santo Por las intenciones de Oliva Mantilla y Familia Al Santísimo por el grado de Andrés Fernando Mendoza Encomendamos al Señor A todos nuestros amigos y familiares enfermos Para que les conceda la salud y la recuperación Oramos por la salud de Edwin Gilberto Carreño López De María Nieves Vega de Flores María del Rosario Ortiz Jenny Ardila Salazar Sergio Andrés Quintero Calderón Livia Mantilla El niño Mario Rueda Ramírez Gerardo Mantilla Reyes José Ricardo Farfán Duarte Señor de los Milagros Por el éxito en la cirugía Y la salud de Marcela Quintero Mantilla Al Señor de los Milagros Y San Rafael Arcángel Por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado También al Señor de los Milagros Y la Virgen de Chiquinquirá Por la salud de Margarita Gutiérrez Sarmiento A la Virgen María Por la salud de la familia Peña Hortado Al Señor de los Milagros Por la salud de Claudia Marcela Flores Por la salud de Pedro Elías Ortega Oramos por la salud Bendición y protección Para María Carol Anne Ortega Williams Por la salud Bendición y protección Para Oscar Javier Cardoso Sánchez Por la salud Bendición y protección Para Facunda Matajira de Espinosa Salud, bendición y protección Para Orlando Agudelo Rey Salud, bendición y protección Para José Manuel Sarmiento Rondón Salud, bendición y protección Para Alana Hernández Pereira Salud, bendiciones laborales Para Kevin Armando Jaime Sarmiento Mendes A la Santísima Trinidad Por la salud Bendición y protección De Ana Manosalba Tapias Al Señor del Humilladero De Pamplona Y la Virgen de Guadalupe Por la salud Bendición y protección Para José Darío Hernández Rey Y al Espíritu Santo Encomendamos la salud Bendición y protección De Oliva Mantilla y su familia Al Espíritu Santo Encomendamos las actividades académicas De David y Pablo Milena Vuelvas Amado A las benditas almas Se le damos las intenciones De Agapito Delgado Oliva Mantilla y familia Teresa Hernández La familia Flores Gutiérrez Daisy Briseño Cadena Diana Sofía Parra Hernández Constantino Sánchez Una devota Gabriel Ardila César Augusto Borges Manco Hermes Bermúdez Y Mauricio García Encomendamos el alma De nuestros amigos Y familiares difuntos Benilda Barajas de Rodríguez Tulio Alberto Cáceres Bermúdez Luis Edgar Carreño Durán Iván René Díaz Jiménez María Juvenal Pineda de Aguilar Hernán Mauricio Atuesta Juan de Jesús Delgado Rivera Los esposos Gabriel Calderón Y Clara Inés Goyenech Alicia Tellez Niño Milton Sinucorrueda Rosalina Ramírez de Hernández Lilia Gutiérrez Quiroz Roland Benamú Julio Cala Abreo Carmen Vega Delgado Bernardo Blanco Peña Claudia Patricia García Gamboa Farid Escamargo de Mantilla Sara Esther Sandoval Freddy Augusto Villamizar Peña Mercedes Sierra Martínez Gerson Jeffrey Rosas Quintanilla Norberto Jiménez Martínez Policarpo Prada Tarazona María Valero Rodríguez Sarita Bayona de Porras Jorge Alonso Porras Bayona Luis Antonio Carvajal Moisés Hernández María Chiquinquirá Pita María de Jesús García de Carrillo José Elberio Hurtado Torres José Jesús Torres Dimas Orlando Carreño Amaya Ernesto Muñoz Macías Ahora Cecilia Lara Perea Raquel Moreno de Mejía Martíniana Carreño Ramírez Víctor Julio Sandoval Liscano Rosaliana Mantilla Mercedes Saavedra de Amaya Ángel Izarazo Esteban Pérez Bonilla Elvia Moreno José del Carmen Barrera Barrera Pedro Antonio Carvajal Villamizar Reyes Carvajal Villamizar Isabel Delgado Jaimes Fernando Orduz Osorio Hernando Archila Hernández José Dolores Sandoval Alberto Rondón Núñez Edelmira Ballesteros Josefina Sánchez Gonzalo García Amaya Alberto Acosta Liscano Elida María Quintero Bayona Y Roque Pinzón Para que Dios los tenga en su paz En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz La misericordia del Señor Este con todos ustedes Y con tu Espíritu En la presencia de Dios Que es misericordioso Reconozcamos nuestros pecados Y digamos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los Ángeles Y a los Santos Y a ustedes hermanos Que intersean por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Hoy perdóname Hoy por siempre Sin mirar a la mentira Sin mirar a la mentira Lo vacío de nuestras vidas Nuestra falta de amor y caridad Hoy perdóname Hoy por siempre Aún sabiendo que he caído Que de ti siempre había oído Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Oración para todos los días Virgen Santa Inmaculada A ti que eres el orgullo de nuestro pueblo Y el amparo maternal De nuestras arquidiócesis Nos acogemos con confianza y amor Eres toda belleza María En ti no hay mancha de pecado Renueva en nosotros El deseo de ser santos Que nuestras palabras resplandezcan la verdad También que nuestras obras Sean un canto a la caridad Que en nuestro cuerpo Y en nuestro corazón Brille la pureza y la castidad Y que en nuestra vida Se refleje el esplendor del Evangelio Eres toda belleza, María En ti se hizo carne la palabra de Dios Ayúdanos a estar siempre Atentos a la voz del Señor Que no seamos sordos Al grito de los pobres Que el sufrimiento De los enfermos Y de los oprimidos No nos encuentre distraídos Te pedimos que la soledad De los ancianos Y la indefensión de los niños No nos dejen indiferentes Que amemos Y respetemos siempre La vida humana Eres toda belleza, María En ti vemos la alegría completa De la vida dichosa con Dios Haz que nunca perdamos el rumbo En este mundo Que la luz de la fe Ilumine nuestra vida Que la fuerza consoladora De la esperanza Dirija nuestros pasos Y que el ardor entusiasta del amor Inflame nuestro corazón Que nuestros ojos Estén fijos en el Señor Fuente de la verdadera alegría Eres toda belleza, María Escucha nuestra oración Atiende a nuestra súplica Que el amor misericordioso De Dios En Jesús Nos seduzca Que la belleza divina Nos salve Y a nosotros A nuestra ciudad Y al mundo entero Amén Amén Te suplicamos humildemente, Señor Que el apóstol San Andrés Evangelizador y guía de tu iglesia Sea nuestro perpetuo intercesor Ante ti Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Si tus labios profesan que Jesús es el Señor Y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos Te salvarás Por la fe del corazón llegamos a la justificación Y por la profesión de los labios a la salvación Dice la Escritura Nadie que cree en Él quedará defraudado Porque no hay distinción entre judío y griego Ya que uno mismo es el Señor de todos Generoso con todos los que lo invocan Pues todo el que invoca El nombre del Señor se salvará Ahora bien ¿Cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura Que hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio Pero no todos han prestado oído al Evangelio Como dice Isaías Señor ¿Quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues La fe nace del mensaje Y el mensaje consiste en hablar de Cristo Pero yo pregunto ¿Es que no lo han oído? Todo lo contrario A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje Palabra de Dios Te alabamos Señor A toda la tierra alcanza su pregón A toda la tierra alcanza su pregón El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos A toda la tierra alcanza su pregón El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra A toda la tierra alcanza su pregón Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje A toda la tierra alcanza su pregón Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Señor Gracias Señor hermanas y hermanos el señor esté con ustedes y con tu espíritu les proclamo el evangelio de jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo pasando jesús junto al lago de galilea vio a los hermanos a simón al que llaman pedro y andrés su hermano que estaban echando el copo en el lago pues eran pescadores jesús les dijo vengan y síganme y los haré pescadores de hombres inmediatamente dejando las redes los siguieron pasando adelante vio otro dos hermanos santiago hijo de cebedeo y a juan que estaban en la barca repasando las redes con cebedeo su padre jesús lo llamó también inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron palabra del señor gloria a ti señor jesús hermanos hermanos este relato de cuando jesús empezó a llamar a los discípulos jesús se había criado en nazaret y cuando tenía treinta años fue al valle del jordán para hacerse bautizar por juan el bautista y una vez que salió del bautismo del jordán se fue al desierto por los lados de jericó y allí estuvo cuarenta días cuarenta noches cuando terminó ese ayuno de cuarenta días y cuarenta noches en el desierto caminó y llegó al lago de galilea y entonces empezó a buscar el el combo de discípulos y la mayoría eran pescadores de ahí vivían en cafarnaún en magdala en tiberiades y vivían de pescar y dice el evangelio que hoy llamo a dos grupos a pedro y a su hermano y a los hijos de cebedeo y con los dos pasó lo mismo cuando él llama a pedro y a su hermano y le dice síganme que los haré pescadores de hombres el evangelio dice que ellos dejaron las redes y la barca y los siguieron y luego llamó a los hijos de cebedeo y les dijo lo mismo y dice el evangelio que dejaron todo inclusive su papá y los siguieron son dos enseñanzas primero en qué consistía la vida de estos muchachos en pescar ellos se pasaban la vida pescando y de ahí comían ellos y comían las familias y Jesús se les aparece y les dice oiga vénganse conmigo síganme que yo les prometo que los haré pescadores de hombres en otras palabras Jesús les dijo mire que ustedes están acostumbrados a pasarse toda la vida cogiendo bocachicos y mojarras y doradas y vagres si ustedes me siguen y se meten en mi proyecto van a conquistar van a tomar cosas superiores que fue esos superiores o más grandes o más bonito que conquistaron los discípulos la santidad es que como yo les decía a ustedes el primero de noviembre el día de todos los santos para ustedes y para mí la palabra santidad no es una palabra que nos apasiona que nos seduce a uno como que no le provoca ser santo porque es nos quedamos con el término espiritual pero es que la palabra santidad tiene un sinónimo que para ustedes y para mí nos seduce mucho que es felicidad plenitud la santidad es sinónimo de eso ser santo es ser una persona que feliz no es que es una persona que tiene limpio el corazón dice el evangelio es una persona que se goza en todo lo que es bonito en todo lo que es bueno una persona que tiene el corazón en paz porque no le hace mal a nadie sino que tiene el gozo permanente de ser bueno y de hacer el bien y es la persona que alcanza la plenitud de Dios esa es la santidad y eso es lo más grande que puede conquistar una persona que es lo contrario a la santidad el pecado que es lo que a ustedes y a mí no nos deja vivir felices que es lo que nos amarga la vida no es la santidad es el pecado yo recibo a diario personas muchísimos me piden cita pero entonces yo trato de ayudarles a través de audios del whatsapp y algunos casos muy especiales los recibo pero todos los días recibo y lo que más recibo en mi oficina son parejas de esposos de un año de casados de cinco años de casados de diez de treinta años de casados de más y constantemente me encuentro con parejas donde no hay infidelidad donde no hay problemas económicos donde no hay maltrato sin embargo viven en un infierno porque a él le cuesta mucho trabajo dejar cosas para dedicarse a su esposa porque a ella le cuesta trabajo dejar cosas para dedicarse al esposo y eso esas actitudes eso es lo que conforma el pecado otras parejas vienen tienen lo necesario para vivir no tienen problemas económicos pero entonces se metió la infidelidad se metió el irrespeto se metió el engaño total viven en un infierno recibo muchas personas individualmente un hombre o una mujer a veces tienen buen trabajo no tienen problemas de salud pero viven en una vida terrible porque están sumergidos en una adicción porque se dejaron afectar por una situación personal porque tomaron una decisión equivocada porque tienen el corazón envenenado por X cosa es decir nadie nadie puede decir padre es que a mí el pecado me hace feliz a nadie por eso es que Jesús cuando habla de la liberación del pecado él dice la sanación porque para Jesús la peor de las enfermedades que puede vivir una persona es el pecado no ve que es lo que más le roba la paz es lo que más le roba la felicidad es lo que no lo deja salir adelante y cuando uno reconoce esa clase de enfermedad es cuando se da cuenta que tiene que buscar la manera de curarse de sanarse y que encuentra encuentra la alegría encuentra el gozo encuentra la plenitud una persona que se supera de un pecado una persona que deja una adicción como el alcohol una persona que se vuelve correcta que se vuelve responsable que sana su corazón lo que encuentra es paz lo que encuentra es gozo lo que encuentra es alegría el domingo pasado que yo les hablaba a ustedes invitándolos a prepararnos para celebrar este mes de diciembre bien bonito y que la Navidad sea un momento para que ustedes y yo nos reencauchemos y estemos felices que es lo que le amarga la Navidad a tantas personas que se vaya a la luz la noche de Navidad pues si maluco que de pronto le dio una gripa a usted durante la novena o el treinta y uno y no pudo rumbear pues si pero lo que realmente le amarga la vida a las personas en la Navidad que es el pecado la pelea y por la pelea heridos y dificultades por el abuso del alcohol cuantas personas en una UCI en una clínica cuantos hogares se acaban cuantas esposas pierden el marido o maridos pierden la esposa cuantos papás ven separarse a sus hijos cuantos padres sufren porque no saben donde está su hijo perdido en el pecado lo que no nos deja pasar una Navidad feliz que es ni siquiera la pobreza es el pecado el pecado a ustedes y a mí no nos deja ser felices pues Jesús les llama a los discípulos y les dice oiga yo les ofrezco algo superior algo grande algo más maravilloso que pescar en un lago que fue lo que les ofreció la santidad esa es pero entonces luego viene la segunda enseñanza que tuvieron que hacer los discípulos para poder conquistar esa promesa de Jesús dejar cosas dejar la red esa red no se la habían regalado Pedro seguramente había tenido que trabajar duro y durante mucho tiempo para comprar esa red y lo mismo la barca y los otros dejaron todo y dejaron a su papá luego dejar para ellos dejar la red dejar la barca dejar la familia no fue fácil fue difícil eso significó una lucha una renuncia un desprendimiento pero ese costo les permitió conquistar lo que hoy hace a los discípulos hombres grandes la santidad y fueron felices tan felices que no se les dio nada a dar la vida por Jesús hermana y hermana para usted poder conquistar la felicidad en su vida para usted poder conquistar la alegría en su casa para usted poder conquistar la tranquilidad de su corazón para usted poder conquistar una vida de abundancia una vida de gozo tiene que dejar muchas cosas que le van a costar trabajo que no es fácil dejarlas pero es que si usted no las deja usted no puede conquistar la promesa de Jesús esta tarde me envió a mí una señora que tiene un problema con un hijo de 36 años de edad hace 15 años ese muchacho se metió en las drogas ha intentado tres carreras universitarias y siempre la deja a mitad de camino lo han internado dos o tres veces por allá en fundaciones para liberarlo de las drogas y no es capaz ¿por qué? la señora me dijo padre porque no ha sido capaz de apartarse de ese grupo de amigos que terminan metiéndolo otra vez en la adicción el pelado sale se mete en la fundación lo desentoxican lo motivan sale bien pero otra vez va donde esos amigos que lo sumergen en la adicción y vuelve y cae le cuesta trabajo dejar esas personas que como yo les he predicado tantas veces no son amigos son los peores enemigos una persona que a usted lo seduce lo induce lo invita lo empuja lo motiva lo lleva a destruir su vida a acabar su vida a destruir su hogar ese es su peor enemigo así usted le diga mi parcero del alma así el día de amor y la amistad le doy un beso y un abrazo está haciendo eso con la persona que más de años le hace en la vida uno para poder conquistar muchas veces la felicidad tiene que dejar inclusive lo que uno llama amigos no le conviene y hay que dejar cosas hay que dejar la pereza hay que dejar el miedo hay que dejar mañas hay que dejar caprichos hay que dejar aptitudes hay que dejar cosas es que yo pienso así yo siempre he sido así yo siempre he pensado así es que yo sin eso no puedo vivir si puede vivir si puede vivir no es que quien no es capaz de vivir sin cadenas cualquiera de ustedes y yo las cadenas son esclavitudes si no nos dejan vivir ellos lo dejaron todo y que pasó conquistaron la santidad conquistaron la plenitud conquistaron el gozo conquistaron la alegría oiga el domingo decíamos eso estas decoraciones tan bonitas que externamente están iluminando las casas son un signo del adorno que usted tiene que colocar en su vida adorne su vida en esta navidad adorne su familia en esta navidad pero para poder hacer eso hay que quitar cosas y hay que poner otras cosas que cuestan que cosas tiene que dejar usted de pronto hay amistades que no le convienen de pronto hay circunstancias que no le convienen de pronto hay lugares que usted busca y que usted frecuenta que no le convienen de pronto hay cosas que usted hace que le gustan pero no le sirven no le convienen la palabra de Dios habla hoy la primera lectura que nos leían de donde sale la fe usted le dice en eso a uno padre es que a mí me falta fe es que yo no tengo fe y dice la palabra de Dios de donde sale la fe de escuchar la palabra de Dios de escuchar la predicación si usted no escucha la predicación de la palabra de Dios si usted no escucha la enseñanza de la palabra de Dios muy difícilmente tendrá fe y crecerá en la fe pero para escuchar la palabra de Dios hay que dejar cosas hay que dejar la pereza no padre es que a mí me da una pereza ir a misa ay es que a mí me da no sé qué padre a mí me cuesta trabajo deje la pereza deje el miedo tanta gente que le dice a uno padre yo sí quisiera ir a misa pero es que a mí no me queda tiempo no pues que ahora ni siquiera tiene que venir al templo usted la puede ver en su casa y a través del canal 8 de guanemisión de digitale a través del facebook de youtube usted puede seguir la palabra de Dios no padre es que como yo llego tan tarde y tan cansado yo sí quisiera yo sí quisiera padre pero es que no me queda tiempo como para ver el partido si le queda tiempo como para ir al centro comercial si le queda tiempo como para ponerse a pelear en la casa si le queda tiempo lo que pasa es que uno le dedica tiempo a las cosas que a uno le parecen importantes el tiempo es cuestión de preferencias y uno le dedica tiempo a lo que uno prefiere el día que usted se convenza que Dios es importante en su vida que Dios es importante en su familia el día que usted se convenza que invocar a Dios y la presencia y el amor y la misericordia y el poder de Dios son importantes en su vida y en su casa ese día usted le dará tiempo a Dios y no le importa dejar una cosa dejar un paseo dejar una visita dejar una llamada dejar lo que sea con tal de que de estar un ratico escuchando la predicación y escuchando la palabra usted va a adquirir la fe y teniendo esa fe usted es capaz de dejarlo todo y seguir a Jesús ¿sabe qué le pasa? el día que ustedes y yo seamos capaces de seguir la propuesta de Jesús la vida no será más fácil la vida no será más cómoda pero sí será más bonita será más feliz porque eso es lo que el Señor a ustedes y a mí nos propone niños, jóvenes y adultos dejen esa manera de vivir que se han gastado siempre y más bien aprendan a vivir como yo les enseño como yo les propongo y conquistarán cosas mayores así sea vamos a orar coloquémonos de pie inclinemos la cabeza para cerrar los ojos y hacer oración diciéndole en silencio al Señor en esta noche Señor Jesús así como tú bajaste a las orillas del lago de Galilea y encontraste allí a los pescadores y los llamaste para que te siguieran y ellos en medio de un gran esfuerzo seguramente de un gran sacrificio dejaron sus cosas y te siguieron pero por haberte seguido sin tener que renunciar a las tribulaciones y a las persecuciones conquistaron el gozo de la santidad conquistaron la alegría de verte de tenerte tan cerca Señor que en ti encontraban paz encontraban consuelo encontraban luz en ti encontraron alegría Señor yo te doy gracias porque a cada uno de nosotros Señor tú nos has dado mucho nos has dado tantas cosas todos los que estamos aquí no importa la edad que tengamos tenemos circunstancias que nos angustian y nos preocupan y tenemos que esforzarnos todos los días y tratamos de defendernos de adversidades y buscamos cada día la posibilidad de tener una vida más tranquila más agradable más abundante con un bienestar permanente en nuestra vida pero Señor muchas veces lo material lo tenemos por lo menos en lo mínimo sin embargo no somos felices allá en el fondo del alma abunda muchas veces dentro de nuestro corazón la tristeza la amargura la incertidumbre la desesperanza enséñanos Señor que los discípulos fueron capaces de conquistar eso porque no tuvieron miedo de dejar las redes la barca las cosas y seguirte yo te pido que en esta Navidad me des la sabiduría de tu Espíritu Santo que me ayude a mi entender que es lo que debo dejar que es lo que no me conviene que es lo que no me ayuda Señor será la pereza serán los temores serán el miedo serán las dudas serán los recuerdos del pasado será el pecado que me tiene atrapado serán mis adicciones mis caprichos mis vicios que será ayúdame Señor a ser capaz como tus discípulos a dejar ahí esas cosas en las que de pronto me enredo y me ocupo y hasta me satisfago un poco pero ayúdame a entender que tú me ofreces cosas mayores superiores que yo no le tenga miedo a buscar la santidad Señor porque la santidad no es otra cosa que vaciar mi vida de oscuridad y llenarme y llenarme de plenitud y de tu paz y de tu poder bendícenos Señor yo pongo en tus manos las necesidades de cada uno de los que en esta noche está participando de esta celebración tú nos conoces y tú sabes que necesitamos danos tu gracia Señor danos tu bendición y tu paz cuida nuestra vida nuestra familia nuestra salud amén los sagales y sagalas al niño vamos a ver con pitillos y tambores mostrándole el gran placer los sagales y sagalas al niño vamos a ver con pitillos y tambores mostrándole el gran placer ¿por qué tan doliente lloras? ¿por qué mi niño? ¿por qué? si quieres venir a mi alma ven que yo te arrullaré si quieres venir a mi alma ven que yo te arrullaré los sagales y sagalas al niño vamos a ver con pitillos y tambores mostrándole el gran placer los sagales y sagalas al niño vamos a ver con pitillos y tambores mostrándole el gran placer oremos oremos hermanos 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 para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia concédenos Dios misericordioso que te agraden los dones que te presentamos al celebrar la fiesta de San Andrés y haz que sean para nosotros fuente de vida por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor démosle gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo misericordioso y eterno por Cristo Señor nuestro porque estableciste a tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles para que permaneciera siempre en el mundo como signo de tu santidad y ofreciera testimonio de los bienes celestiales a todos los hombres por eso agradecido nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor osana en el cielo osana en la tierra bendito en que viene en nombre del Señor osana en el cielo osana en la tierra bendito en que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu espíritu de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo a cada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía dios 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 ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Una vez más. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro arzobispo ismael y todos los pastores que crean de tu pueblo lleva la superfección por la caridad señor te damos gracias por la vida de los hermanos que hoy están cumpliendo años que te hemos nombrado al comienzo de la celebración para que pongas tu mano sobre ellos y les concedas abundancia de vida y salud bendice esta pareja en su aniversario de esposos manténlos siempre unidos con tu amor recibe la acción de gracias de todos estos hermanos y sus familias que sienten tu misericordia en sus vidas y te presento cada uno de estos nombres hermanas y hermanos enfermos para que poses tu mirada sobre sus cuerpos señor y los liberes de la enfermedad les concedan la recuperación y la salud también a quienes te piden bendición salud y protección para ellos y sus familias recibe las intenciones de quienes se encomiendan a nuestra plegaria y te encomiendo esta lista de hermanas y hermanos que tengo en mis manos porque lo recordamos señor porque su presencia fue importante en nuestra vida y ahora en el recuerdo los encomendamos para que junto a ti tengan la paz ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén le vemos juntos nuestra plegaria hacia el cielo y digamos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida de nuestro salvador jesucristo y el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paso dejo mi paso no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes compartamos juntos un saludo de paz oh portero de dios que te involaste por nuestros pecados hermanas y hermanos aquí está jesucristo el señor él es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos todos invitados a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo señor mío que estás vivo que estás presente aquí en este milagro de la eucaristía quiero recibirte dentro de mi alma y aunque no pueda hacerlo ahora sacramentalmente te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me separe de ti amén no ¡Suscríbete al canal! Tú, no has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo, en mi barca no añoro mis patas, tan solo reyes y mi trapato. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gosos! 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 Dios te salve María Revestida de justicia en tu santa concepción Al mortal la salvación por ti divino propicia Oh mujer maravillosa que nos traes el amor Líbranos madre amorosa del pecado y del error Pues has sido concebida Sin la mancha del pecado A ti hoy te veneramos Dios te salve María Nada más suave se canta Nada existe más fecundo Nada más grato en el mundo que aclamarte pura y santa Oh divina blanca rosa que difunde suave olor Líbranos madre amorosa del pecado y del error Pues has sido concebida Sin la mancha del pecado A ti hoy te veneramos Dios te salve María De luz pura rodeado tu rostro bello y sereno Nada cuán apacible cuán bueno Las muestras al desgraciado Pues tan risueña y graciosa Protege al pecador Líbranos madre amorosa del pecado y del error Pues has sido concebida Sin la mancha del pecado A ti hoy te veneramos Dios te salve María Encomendamos nuestros amigos y hermanos familiares difuntos a la misericordia de Dios Concédele Señor el descanso eterno Concédele Señor el descanso eterno Concédele Señor el descanso eterno Sus almas y las de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz La vida de quienes están cumpliendo años Quienes están de aniversario Y la salud de los enfermos a la Santísima Virgen María Dios te salve María Que en aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dentro de ocho días, 7 de diciembre Los invitamos A que celebren la noche de las velitas Esas luces que se encienden esa noche Representan a Jesucristo La luz del mundo Que María llevó en su vientre Quienes quieran el domingo Traer las velitas Para que yo se las bendiga con mucho gusto Y si no, de hoy en ocho en la misa 7 de la noche Que será también transmitida en vivo y en directo Les bendeciré las velitas A quienes las traigan al templo Y a quienes estén allá en las casas Con mucho gusto Les daremos la bendición El 8 de diciembre Que es miércoles Se va a transmitir en vivo y en directo La misa de las 8 de la mañana Que es la misa donde los 200 niños de la parroquia Harán la primera comunión En esa eucaristía Se van a colocar las intenciones comunitarias Quienes van a solicitar alguna intención Para el 8 de diciembre Lo pueden hacer en la misa De las 8 de la mañana O de las 6 de la tarde La misa se transmite en vivo y en directo A las 8 de la mañana Y se retransmite a las 6 de la tarde Que nos fortalezca Señor La comunión de tu sacramento Para que ejemplo de San Andrés Apóstol Llevemos en nuestras vidas La pasión de Cristo Y podamos vivir con Él en la gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Linda noche para todos Que Dios los bendiga Un abrazo Pueden irse en paz Mientras rincón es la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros acá Al caminar Santa María Ven Ven con nosotros Al caminar Santa María Ven Llevemos en nuestras vidas Llevemos en nuestras vidas ку ges